Música Música Σ' άδειες πόλεις που δεινάς Πόνες εξωτεύουν Ατζηλαμός απ' το σκοιτάζ Αυτούς που σε εξωτεύουν Σ' άδε μόνα σαν υπάρχει Κόσμου σκοιτώνες Του σπάτια της εθνικάς Αυτούς τους κανόνες Όλα άξια που βοηθούν Όλα άξια που βοηθούν Όλα άξια που βοηθούν Όλα άξια που βοηθούν Ν gegeben η εθνικά Έκομαι αποδύσκολα No, 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 no. ¿Y el cajón para que te vayas? ¿No te ha hecho una acción para que te vayas? ¿Para sus vidros con luz? ¿Para qué en el mundo? ¿Runtas por qué te vayas? Mónica Ola, Gero, Ola, Ola, y más de la escuela, y más de la escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.